¿Nihongo ga dekimasu ka? Ya sea que te encuentres de viaje, estás estudiando japonés, quieras conocer nuevas personas, te interesa la cultura japonesa, o eres fan del anime, manga o cosplay. Todas son buenas razones para buscar a Como Digo en YouTube. La forma fácil y divertida de aprender. ¿Qué esperas? Búscanos ahora y suscríbete.